Bueno mi gente, hoy es día de jingles, hoy es día para hacer aquí algunas cosas muy pero muy sabrosas aquí en mi estudio de grabación recordándole a todas las personas que si quieren hacer una promoción de sus marcas, si quieren hacer alguna promoción para perifoneo de la voz y por supuesto de la producción de expertos, no busquen más, se pueden comunicar con nosotros, somos RJ Producciones, aquí están los números y bueno, esto quedaría más o menos así que le voy a hacer digamos que una publicidad al cumpleaños de mi hija, quedaría más o menos así ¿Qué tal mi gente? Te invitamos este domingo 15 de octubre a la celebración del cumpleaños de Natalie donde será una reunión sencilla con familiares y amigos, donde tú serás el invitado especial recuerda traer el detalle que te guste y ponte bonito, ven a disfrutar de esta reunión en su casa desde las 7 de la noche, te invita la fórmula de tus rumbas RJ Producciones y esto quedaría así ¿Qué tal mi gente? Te invitamos este domingo 15 de octubre a la celebración del cumpleaños de Natalie donde será una reunión sencilla con familiares y amigos, donde tú serás el invitado especial recuerda traer el detalle que te guste y ponte bonito ven a disfrutar de esta reunión en su casa desde las 7 de la noche, te invita la fórmula de tus rumbas RJ Producciones ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!